¿Qué tal gente? ¿Cómo están? ¿Buenos días chicos? Bueno, me voy a encontrar en Red Dead Redemption Y voy a terminar primero con Con estas 3 misiones La verdad Supongo que voy a hacer primero la del bote Dice que las habilidades de Red Dead se han mejorado Supongo que Los veo allá Supongo que Que cuando haga esta misión no se va a desaparecer la otra Esperemos Amos Arthur, vamos a entrar ¿Tienes que nuestro bote? ¿Un jack o algo? No, no No, no, no Es un cabrón No, no No, no No, no No, no No sé. ¡Suscríbete al canal! 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 Veamos si hay gran diferencia o no, no le noto nada de diferencia Ahí estoy tirando, pero... Bueno, igual se nota una diferencia Es más difícil, evidentemente, este sí es más difícil, claro No, y se mantiene ya la mierda del mundo, o sea Ni siquiera es que esté más cerca en esta vez O sea, yo siento que no lo traje nada de este Ahí se va, se va de nuevo, no sé si me entiendo Pero... Pero... Las veces que se hace, se va, ¿me entienden? Cuando quiero traerlo Ahí se va, se va, mira Se aleja nuevamente Voy a tener que tirarlo nomás Y no termino atrayéndolo nunca Si quiero traerlo Voy a tener que... Tirárselo No... No... Pero te la hacen No es difícil que la de miedo No... Lo perdí porque... Porque estaba recogiendo mientras que... O sea... Lo perdí solamente porque estaba recogiendo cuando él estaba peleando conmigo El problema es que no lo voy a traer nunca Porque cuando pelea, digamos, no puedo enraagar, se supone Estoy tratando de recogerlo lo más rápido que pueda Ahora, esto lo he hecho harta veces, igual he pescado, pero no he pescado tanto Creo que se fue dentro de las rocas parecido ¿Qué tan grande puede ser? O sea... Yo pescado a veces en la vida real y no es tan difícil ¿Se demora? Sí, claro, te demora, pero no sé Nunca he visto que te amores tanto en esta vez Ahí lo estoy tirando hacia mí nomás Y igual se va al ceal Y igual se va al ceal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ULS abajo para arrastrar el P hacia ti Tiene que llegar a un punto de quiebre No puede ser que todo el rato esté tirando No sé, se me ha escapado dos veces o tres Creo que está más cerca puede ser No sé, se me cansa el dedo Y yo no siento que se acerque O sea, el girador sea el art igual Y no sé, no Tiene que cansarse en algún momento Si no me va a cansar No quiero que se haga la piedra Porque si se haga la piedra Me va a chocar con la piedra Tiene que hacer todo esto de nuevo La piedra es lo peor que te puede pasar Porque si se enreda en la piedra Es lo que pasó en Antep Se enreda en la piedra Y... Ahí 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 Pero bueno, es una locura Es demasiado Qué tamaño es este huevano Digo yo, no sé, me parece una locura Llamo aquí cuántos, 20 minutos Solo tratando de pescar este pez Y pareciera que ahora está dando frutos Pareciera Porque lo veo un poco más cerca de lo que está Pero man, ha hueveado más que la cresta el pez No tiene dónde ir ahora en este momento Ya está muy cerca a mí Pero yo estoy cansado también Digamos que constantemente estar girando el dedo Ahora que se vaya ahora, ¿entienden? En el momento en donde yo estoy Lo más cerca que he estado de él Sería una tortura Pero tiene que ser muy grande Vuelvo a decir Nunca había recogido tan lento el SEAL Nunca ¿Por qué se recoge tan lento? No tengo idea Pero ya, como dije, estoy cansado Me voy a decir Bien. Bien. Ya la ponen muy fácil. Y no se puede perder. Y todavía quiere avanzar. a abandonar la situación porque es tan lento lo único que no puedo entender es por qué es tan lento o es porque el esta tirando el CEDAL y se esta guiando el CEDAL y no llego a traerlo a mi o no se, o a Artur en un lento pero yo lo controlo se supone me parece extraño que el CEDAL sea tan lento y eso que igual lo estoy reduciendo rápido y eso que igual lo estoy reduciendo rápido 23 minutos y todavía está lejos o sea, entre comillas digamos porque cada vez está más cerca pero igual no me cansa o sea, he visto gente pescando la pesca legendaria y la hacen rápido o sea, he visto gente pescando la pesca legendaria No es como este pez ni cagando Y si son cuatro de estas misiones O dos más digamos No sé Ya estoy cansado Y bueno no quiere entrar No quiere llegar acá No sé si se está alejando O es mi idea la verdad No y el pez no se cansa No deja de luchar No, 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 no No, 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 no No lo entiendo O sea si se me va no lo voy a intentar de nuevo Se los digo en serio Porque estoy muy cansado No, 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 no No, 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 no No puede ser 30 minutos pescando pez O sea en la vida real es así Pero en este juego no puede ser tan así Y es como ya le doy la caña al viejo Hazlo tú viejo culiado Ya me tiene cansado No se acerca No No Yo creo que se ha alejado honestamente No se acerca 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 Si yo te hago lo que me están diciendo Baja la caña Y digamos Tira el sedal Cuando esté cansado Y aún así Yo creo que no avanza La caña al sedal Quiero ver Porque pareciera que no está Relojando el sedal Lo está recogiendo Pero lo está recogiendo Muy lento Y cada vez que tira El pez El sedal Se va más Se va más Y se va más Entonces la única forma Que tengo Para poder Traerlo Es que el hueón No me tire el sedal Si el hueón Me tira el sedal Voy a estar aquí Toda la vida ¿No entiendes? Ahí estoy recogiendo Igual A pesar de que Me está tirando Lo estoy recogiendo Igual Porque si paro De recoger Y... A ver Les voy a decir una cosa Si yo dejo Si yo cuando Cuando el pez pica Dejo de recoger No lo voy a recoger nunca Porque Cada vez que yo Suelto el sedal El Empiezo a tirar el sedal Más lejos Y más lejos ¿No entiendes? Lo pesqué así Porque es más fácil Muy lejos No me conviene No me conviene Esa es la técnica En estas misiones Tirarlo ahí Al lado No más Era así De grande Pesca un pesque Pese Menos Al menos 16 libras 7.3 kilos Y los legendarios Pesan Creo que 20 Guardia de 10 Si no me equivoco Entonces Tengo que terminar Ahora quiero ir a cazar Pero Tenemos que terminar Con esto Ahora Porque Eran dos ¿No? Serán dos Entonces voy a ir a ver esto Y ya los veo ya Entonces vamos a La cabañita Es que nos pasamos Es que nos pasamos 33 minutos Pescando el puto pez Viejo De tirarse alto El rato Tengo que ir a la cabañita ¿Y cómo está funcionando para ti? Bueno, vamos a decir que mi esposa está quedando decididamente desgastada. En el final de trabajo es ganar la vida. ¿Eso no lo dijo Aristóteles? No, no sé mucho sobre Aristóteles, pero... Bueno, sé una cosa o dos sobre disparar una arma. Mira, tienes que... mantenerlo caliente, caliente, ¿eh? Sólo enfocas, respiras lentamente, y siempre agrega el tránsito en las lágrimas. Aquí, te voy a enseñar. Bien, caliente, no pierda el tránsito. Basicitud de acción para ir o LUGO de a sponsors. Te hace algo muy fácil. Bien, coarak ahora, si resulta, de acu Pic de respirar. Ese es rápido. Descubre, descubre, descubre. ¿Vale a ver eso? Me he visto que es muy cerca todo el día. No es malo. Focúrese en el inhalo, escúrese en el inhalo. Mi turno. Voy a escúr un poco más esta vez. Oh no, ese... Siempre en el descubrir. Vamos a verlo. No se ubicó así. No se ubicó aquí. Lescubre, por favor. Tu me rechazaste. Muy rápido. Quiero teneros muertos ahí. Es una. No, no, no. Si busca vivo o muerto, si un recompensa. Oh, bueno, está bien y caliente. Espero que lo disfrutas. Me ayudaste a captar, después de todo. Bon appetit. Por favor, disfrutas. Y gracias por todo. Estoy muy agradecida. No, no fue nada. Eres un buen hombre. No, realmente no me conoces. Sé suficiente. Hay siempre más que encontrar en nosotros mismos. Me ayudaste a ver eso. Mi esposa, Cal, era un optimista. Lo encontré muy contagioso. Pero hay una buena línea entre optimismo y naivete. Y nos fuimos con un esposo. Banquets, butlers, valet. Suena terrible. Hay tantas personas, tantas cosas, tantas cosas. ¿Qué está haciendo mal? ¿Estás bien? ¿Puedo darte agua? No, estoy bien. Solo... Gracias por esto. Yo creo que es bueno. Si lo logré. Dejame ahí. Se está muriendo, pero... No... Mi querido Arthur, me hacía una frase que pensaba que algún pen de mi me gustara, pero, nonetheless, es una que estoy muy orgullosa de finalmente poder escribir. Estoy muy agradecido a ti por todo el apoyo y apoyo que te han dado. Hay algo en una bolsa en una noche en el día, por favor, tomálo. Tengo mucho más que necesito en la ciudad y me gustaría que tenías. Por favor, tomálo y permanece en el hombre que sé que eres. no va a sacar nada honestamente esa es la plata que probablemente podía robar pero no me interesa la verdad tengo 8000 y no me interesa ¿y qué es esa hueá? no me interesa porque ya no quiero más plata porque ya estamos en un periodo donde teníamos todo entonces ya como que no me interesa la verdad ¿para qué es esto? no tengo idea pero nunca había matado a uno de estos entonces ahora hay que ir hasta acá así que los veo en un rato ya veamos o sea yo no sé si terminé honestamente porque son el camino del amor verdadero parte 4 el veterano parte 2 esto continuará más tarde esto continuará más tarde y esto continuará más tarde eso es que nos unen parte 4 eso es que nos unen parte 4 mis amigos probablemente o o o los 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 que ha perdido todos sus poderes de imaginación. ¿Puedes... ¿Puedes, por favor, me llevar a la estación de tren? Bo estará esperando. Bo, ¿por qué no podría venir a rescatarme? Bueno, si me veían y él juntos, ellos le darían a la ciencia y me enviaría a una ciencia. O tal vez nos darían a la ciencia. Nosotros no sé si. Si, ¿es que lo aman a la ciencia de la gente? ¿Dónde vas? A la Boston. Bien. Sí, me gusta ahí. Vamos, vamos. Claro. ¿Dónde está? Estoy en tus manos. Solo me enviara a la estación de la estación de Rodes. Bien, vamos a intentar traer a ti un tren. Bo está esperando en la estación, En la esperanza de que te aparezca O que te aparezca para ayudarte a te aparezca Él va a ir allí todos los días que puede Hace alguna excusa o otra Yo dije que me vería allí un día pronto Y hoy día lo hará Dios te lo hará Bueno, bueno Si él está allí, eso es verdad, amor, bien No he visto a él desde el rally Ellos miran a mí tan cuidadosamente Y él ha esperado, o Así su letras dicen Nuestras familias no nos dejarán Y luego todo ese negocio con Aunt Catherine y mis vecinos Uff, tú viste la casa Y luego Lee Gray Y esos chicos mataron Tengo tanta sangre ¿Verdad pensar que esto podría ser un nuevo comienzo? Pero todos los que se quedan vivos Están aún más nerviosos Quizás la nervios es una cosa complicada Para dejarlo de Algo bien debe salir de este Escojo, escojo Eso es lo que he esperado Bo y yo tengo que ser mejor Nosas familias estaban aquí por años y por años A veces me siento como No podemos dejar la muerte Y dolor y arruinación detrás de nosotros Plenty antes de que has Plenty de nuevo Pero Sí Lo que pasa Chacate de cheerful No puedes dejar de arruinación No puedes mirar Que te juro Oh, es él Voy a ir ¿Vas a ir a la trenidad con nosotros un poco? Justo en la primera pasión Ok Bien ¡Has llegado! ¡Has llegado! ¡Has llegado! ¡Has llegado! ¡Oh, Bo, mi hermosa, mi mejor de los hombres! ¡Oh, no soy un hombre en todo! Pero te amo, Penelope Breakway. Señor, ¿cómo podemos recuperar tu hermosa? Bueno, algunos de esas jewels podrían hacer bien. Bo, la oficina nos va a acompañar. Creo que necesitamos apoyo. Por favor, ¿puedes comprar los tickets, señor Morgan? No podemos vernos. Claro. Gracias. Nos vamos a encontrar en la plataforma. ¿Puedo tener tres tickets para San Denis, por favor, señor? Claro. Oh, hola, señor. Hola, Alden. Espero que todo sea bien. No malo. Bien verlo. Excuse me, Alden. Poli, ¡ah! ¡Vad de algo! ¡Vad de algo! ¡Vad de algo! No, 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 no! ¡Vad de algo! Get on the train. Get your bags, miss, I got this. Come here, Yanky. With pleasure, you god damn f***. We wanna come back here without giving you a wippin' with us! We should have done this last time. y nunca me han pegado honestamente ni si quiera grandote me tengo que ir si no que es que es que es que es que es Las cosas eran mejor de la forma que eran, cuando podía matar y matar con impunidad, y no tenía que trabajar un día en su vida. Oh, las familias. Hay buenas personas en este municipio, pero nuestras familias los guionaron y sacaron la mayoría de ellos. Los blancos y los blancos, todos por su espacios. Bueno, bueno, la vida. Oh, mi señor. ¿Qué? Oh, creo que es mi segundo cousin. O sea, el primero, honestamente. Todo lo que hay que hacer por un matrimonio o una parejita. Oh, all the jewels in the state, the amount of your cousins is here. Oh, dear. Nel- Oh, my dear. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mor men! ¡Mor men! ¡Banelope break, but this ain't about no star-crossed lovers! ¡She robbed her own family blind! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡De acuerdo, my cousin, sooner she cuts me! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Banelope! ¡Suscríbete! 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 ¡Es ese el vehículo! ¡Está abandando nos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ahora es el chófer de tren ahora pensé que era más rápido pero es lento y 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 así que voy a yo creo que voy a dormir por acá nada más y y eso y ahí acabamos el episodio quiero ver un par de cosas aquí y no se me va a curar digamos la 2 la 2 porque ya si es tuberculosis están está cagado como le he dicho puedes encontrar tesoros ya encontrado mas eh he encontrado como 15 tesoros creo Lo grabo en la zona que estoy Tal vez Ni idea Pero no me ha llegado ninguna carta No, no me ha llegado nada Así que nada, ya los veo en el proceso de uso Y ya saben, suscríbanse y dejé un like Que me tienen video de compartir en el canal y los veo en el video